Bueno, estamos nuevamente con Eduard Güell, ya no me equivoco como cuando lo decía ayer y con Álvaro López San Martín después de la final del quinto torneo internacional cadete de San Senso Tennis Europe Junior Circuit y bueno, como veis los dos tienen una cara de satisfechos porque el espectáculo que han dado ha sido un partido increíble sinceramente aquí llevamos ya 11 años haciendo el ITF Junior, fue el primero de España es el quinto año que hacemos el cadete y ha sido uno de los mejores partidos que hemos visto y permitirme por favor que os den la enhorabuena a los dos Muchas gracias Eduard, no ha podido ser, te has quedado en la final, has perdido con un compañero, con un amigo ayer me decías que el partido ha sido durísimo y así fue, ¿no? Sí, el partido ha sido muy duro, él ha jugado muy bien, de derecha perfecto me ha hecho muchos winners, ha sacado bien, ha restado bien, yo no he jugado mal, he jugado bien y él ha sido superior Álvaro, ¿qué te parece la lectura de Eduard? yo creo que ha sido muy acertada Sí, bastante acertada, primer set hemos entrado bastante nerviosos los dos, yo creo yo he jugado a no fallar el primer set y él ha cometido algún error además, segundo set yo lo he jugado perfecto, excepto a algún juego que se me ha ido a la cabeza y él supongo que también lo habrá jugado bastante bien Eduard, aquí en muchas partes de España, ¿no? cuando, si no estoy equivocado, tú eres catalán y siempre pensamos que los jugadores, pues eso, que se crían, que nacen del tenis catalán que sin lugar a dudas son los más potentes de España ¿os gusta más jugar en tierra batida? ¿te has sentido cómodo? bueno, aquí por desgracia como consecuencia del mal tiempo, algún día hubo que jugar en tierra batida te has adaptado, yo creo que muy bien a nuestras pistas rápidas, no son excesivamente rápidas ¿te sentiste a gusto? pues sí, yo en rápida me siento a gusto porque, bueno, el año pasado y toda mi vida entrenaba en rápida o sea, que a pesar de ser de Cataluña, en tu club, sí sí, pero también, también entrenaba en tierra y, bueno, soy... ¿te consideras un jugador polivalente? sí, hago buenos resultados en rápida y en tierra también hago buenos resultados Álvaro, yo sinceramente no sé de qué parte de España eres tú Cataluña también eres de Cataluña, ¿no? y tu caso es parecido al de Eduard, también desde muy pequeño jugaste en los dos tipos de superficie jugaste más en tierra yo de pequeño jugaba solo en tierra, en el club y hace dos o tres años ya empecé a entrenar en las dos superficies depende del torneo que tocaba y, bueno, estas pistas son bastante buenas las de tierra a mí me gustaron mucho estas, las de rápida me han costado adaptarme un poco más pero, bueno, al final es bien en las dos bueno, ¿cuál es vuestra... Álvaro, ahora te sigo preguntando a ti ¿cuál es tu vínculo con el tenis? ¿por qué empezaste a practicar nuestro deporte? quizás tu familia, tus padres... empecé jugando con mis padres, con mi abuela también, siempre jugaba al mini tenis luego ya me apuntaron a la escuela del barcino, del club tenis barcino ahí con mis entrenadores Alex y Ed, que me enseñaron a jugar al tenis ellos y ya está, luego ya fui subiendo ¿y tú, Edobar, cómo se cruzó el tenis en tu camino? pues, mis padres no jugaban al tenis y nadie de mi familia jugaba al tenis bueno, mi hermano empezó a jugar a los cinco años porque... no, a los seis porque vivían muy cerca del tenis y para hacer un deporte pues... se apuntó al tenis ¿os quedaba cerca, os quedaba a mano y así fue? y... pues como él se apuntó y... y vi que hacía torneos y eso y competía como yo soy bastante competitivo pues quería competir y me apunté también al tenis bueno, los dos formáis parte del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Española de Tenis no sé, en tu caso, Edouard, ¿cuánto tiempo llevas en el CAR? desde septiembre ¿desde septiembre y tú, Álvaro? igual habéis entrado los dos en mismas fechas bueno, yo me imagino que el estar en el CAR rodeados de ese ambiente de deporte ese... bueno, pues... como digo yo, de... concho estamos viendo gente de la tele, ¿no? o sea, deportistas de verdad de éxito y tal ¿cómo os sentís ahí? ¿vivís ahí o al ser catalanes podéis dormir en vuestras casas? ¿qué tipo de vida hacéis en el CAR? ehm... sí, no, no... vivimos... bueno, vivimos todos en... en la residencia comemos... lo hacemos todo ahí, nos cuidan muy bien nos lo pagan todo, entrenamos muy bien hay perfectas instalaciones y estamos... estamos muy bien estamos cerca de casa y nosotros dos tenemos... normalmente que hacéis el fin de semana, si no hay competición os podéis acercar a casa no, solo nosotros dos porque somos de Cataluña claro los otros que son de diferentes partes de España les queda muy lejos, ¿no? para ir el fin de semana a casa tengan la suerte de poder ir ya, ¿cuántos jugadores estáis ahora mismo en el CAR? el tenis están... ocho... no... sí... no, siete... ocho... ocho jugadores me imagino que ahí sois una piña muy fuerte os vuelvo a decirlo como empezaba esta entrevista, que a nosotros nos ha encantado este torneo nos ha encantado vuestra final creemos que tenéis un futuro increíble y daros muchos ánimos espero poder volveros a ver por aquí pronto quizás en los ITF Junior, sabéis que tenemos la suerte de tener un grado 3 y espero que, bueno, ese camino, ¿no? que parece natural de jugar primero los cadetes de Tenis Europe y luego irse pasando al ITF Junior Circuit antes de empezar con los futuros pues que ese camino de vuestra carrera tenística vuelva a pasar por San Seixio muchas gracias y enhorabuena a los dos a ti gracias